Hola, hoy aprenderás datos divertidos sobre los recursos minerales. La turba tiene poderosas propiedades de conservación. En los pantanos, ¿dónde abunda? Se encuentran los restos de personas o animales que fueron arrastrados al pantano hace muchos siglos. Sus cuerpos se conservan en condiciones casi perfectas, sin signos pronunciados de descomposición. La sal de roca es uno de los líderes en extracción. De la cantidad total de sal extraída, solo el 5% se usa para cocinar. El restante 95% se usa en la industria. El cráter Darbasa se encuentra en el territorio de Turkmenistán. Durante las excavaciones, comenzó a salir gas, al que decidieron prender fuego, creyendo que pronto se quemaría por completo. Pero después de varias décadas, todavía arde. Hay muchos metales en las entrañas de la tierra. Pero solo el cobre no emite chispas cuando los metales chocan entre sí. El uranio es de gran importancia para la industria energética. El ciclo completo de cambios en este fósil consta de 14 etapas. Y al final, después de mil millones de años, finalmente se convierte en cobre. La sustancia más dura del mundo es el diamante. El aceite a menudo contiene impurezas de gas natural. Es extremadamente raro en su forma pura. El granito es extremadamente resistente a las influencias externas. Las estructuras de granito se han conservado durante miles de años. El platino, cuando se descubrió en América del Sur en el siglo XVI, no tenía valor. Y solo siglos después, su valor comenzó a superar el precio del oro. La civilización humana recibió un poderoso impulso en su desarrollo después del inicio de la extracción de gas. Carbón, petróleo y metales. El oro tiene la mayor flexibilidad entre los metales. Una onza es suficiente para hacer un hilo flexible y fuerte de unos 80 kilómetros de largo. Al principio, el petróleo se recogía de la superficie de los mares y no se extraía de las entrañas de la tierra. En Europa en ese momento se consideraba orina de ballena. El lago más tóxico del mundo se encuentra en Estados Unidos. Se formó a raíz de la inundación de una antigua cantera por las lluvias, en la que se extraía cobre. Los primeros instrumentos quirúrgicos fabricados en el mundo fueron de obsidiana. En muchos países, el carbón es la columna vertebral de la industria energética. La extracción de este mineral en particular ocupa una posición de liderazgo en el mundo. Además, el carbón se utiliza para producir petróleo. Si la información te resultó útil, puedes dar me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos pronto.